Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar problemas con respecto al tema de factorización. Básicamente, vamos a encontrar ejercicios con respecto a factor común momio, factor común polinomio. Entonces, empezamos. En este primer ejercicio me doy cuenta de que hay tres términos, uno, dos y tres, en el cual tengo números con variables, ¿verdad? Entonces, tengo que sacar a los numeritos al 2, al 16 y al 8. Vamos a sacarle el máximo común divisor. O sea, ¿qué número hay en común entre los tres? Claramente, podemos darnos cuenta, ¿no? Si es que le saco por aquí aparte, ¿qué tienen en común los tres? Mitad, 1, 8 y 4. Y luego, ¿qué número tienen en común esos tres? Ya no tienen en común nada. Entonces, este 2 sería el máximo común divisor. Eso lo colocamos por acá. 2. Ya está. Ahora, con respecto a la variable x. Date cuenta aquí, mira, ve. x a la 5, x a la 4, x al cuadrado. Vamos a considerar, recuerda por favor, el menor de los exponentes. ¿Quién sería el menor exponente? Sería él. Entonces, sería 2x al cuadrado. Entonces, ese sería el factor común. Ojo, el factor común monomio sería 2x al cuadrado. Ahora, automáticamente abres un paréntesis. Te recomiendo que coloques aquí una suma, dejas un espacio, colocas la resta, dejas un espacio y cierras un paréntesis. Ahora, con ayuda de la propiedad distributiva, yo voy a colocar los términos que me faltan aquí, dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, dices lo siguiente. 2 x al cuadrado, multiplicado por cuánto, me va a dar todo este resultado, 2x a la 5. Todo esto de aquí. Entonces, te vas a dar cuenta de que ya tienes el 2, ¿verdad? Ya tienes el 2 aquí. 2 por aquí, nada. Entonces, solamente me faltaría x al cuadrado por algo, para que me dé x a la 5. Entonces, tenemos que recordar aquí, producto de bases iguales, recuerda que los exponentes se suman. Entonces, colocaré una x acá. Y 2, más cuánto me da 5? 2, más cuánto me da 5, me da 3. Ahí está, listo. x al cubo sería el término que me falta ahí. ¿Estamos? Ahora, lo mismo hacemos por acá. 2x al cuadrado, por cuánto, me da todo esto, 16x a la cuarta. 2 por 8, me da 16. Bien. x al cuadrado, por cuánto, me da x a la cuarta. Ah, entonces te vas a dar cuenta de que acá será x a la cuánto. 2, más 2, me va a dar 4. Ahí está, listo. El término sería 8x al cuadrado. Menos 2, lo mismo por acá. 2, por cuánto, me da 8. Ah, acá sería 4. Y x al cuadrado, por cuánto, me da lo mismo. Ah, te vas a dar cuenta de que solamente tienes que colocar el número 4, ¿verdad? Ya que 2x al cuadrado por 4, me da 8x al cuadrado. Claro que sí. Muy bien, entonces ya hemos factorizado aquí. ¿Estamos o no sí? Ojo, ya hemos factorizado acá. Esa sería la expresión factorizada. Ya, si es que por algún motivo me preguntasen cuántos factores primos hay, entonces yo voy a decir lo siguiente. Entonces, ¿cuántos factores primos habrían acá? Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a decir por acá, habrían un factor primo y todo lo que está en el paréntesis de acá sería otro factor primo. ¿Habrían dos factores primos? Claro que sí. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al problema siguiente. Vamos a revisar, a ver, vamos a ver aquí, hacemos el número 2. En el número 2, nos vamos a dar cuenta de que la letra que se repite, ¿verdad? Sería M, ¿correcto? M. Entonces, aquí vemos y ponemos M, pero ya que esos M tienen un exponente, recuerda que era el menor exponente, ¿verdad? Ahí está, el menor exponente sería M al cuadrado. Entonces, una vez que tú has identificado eso, el factor común, abres un paréntesis, dejas un espacio, colocas la suma que se encuentra aquí, dejas otro espacio y cierras el paréntesis. Y nuevamente, con ayuda de la propiedad distributiva, vamos a colocar lo que nos falta aquí. M al cuadrado, ¿por cuánto? Me da M al cubo. Ah, entonces colocas M, ¿verdad? Y aquí, 2 más ¿cuánto me da 3? Es A, 1, ¿verdad? Solamente 1. Entonces, no es necesario colocar el 1, porque imaginariamente se entiende que se encuentra ahí el 1. M al cuadrado, ¿por cuánto? Me da M al cuadrado Y. Ah, ya tienes el M al cuadrado. ¿Qué te falta colocar por acá? La letra Y. Ya está, listo. Bien, entonces aquí, el número de factores primos, si es que me preguntaran, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Factores primos. Entonces recuerda, recuerda aquí, ¿no? Que un factor primo, ¿verdad? Se encuentra como base de una potencia. Acá tengo M al cuadrado, ¿no? Entonces, esta M sería un factor primo. Sí, ojo, esa M sería un factor primo. Y aquí, lo del paréntesis también vendría a ser un factor primo. Claro que sí, ¿no? Y ojo, ojo, y te voy a volver a mencionar esto. Un factor primo es aquel término que se encuentra como base de una potencia y que contiene al menos una variable. ¿Estamos? Entonces, acá la M, ¿sí? Es una variable. Aquí en el paréntesis tenemos dos variables, ¿no? Al menos hay uno. Entonces, estaremos considerando aquí el número de factores primos. ¿Cuántos? Dos factores primos también. Sí, ojo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos a este número tres, ¿verdad? En el cual nos vamos a dar cuenta de que no solamente es una letra la que es en común, sino también hay otra letrita que sería P y Q, ¿no? Entonces, con respecto a P, ¿verdad? Dices, acá tengo P elevado a la 6, acá tengo el P y acá tengo P elevado al cuadrado. Bueno, allá, profe, me dijo el menor exponente. Allá, acá entonces tengo el número, o perdón, la variable P nada más. P a la 1, ¿sí? Sería el menor exponente. Y con respecto a Q, con respecto a Q sería entonces Q, acá Q y por acá Q a la cuarta. El menor exponente sería Q. Ya está, listo. Entonces, esos serían los términos en común. Abro un paréntesis, coloco un espacio, coloco la suma, coloco otro espacio, coloco la resta, coloco otro espacio y cierro el paréntesis. Claro que sí. Y nuevamente, con ayuda de la propiedad distributiva, vamos a colocar los términos que me faltan. Aquí sería entonces P, ¿por cuánto? Por P a la cuánto? Para que me dé P a la 6. Ah, acá hay un 1, ¿sí o no? Acá tiene que ser 5, porque 1 más 5 me da 6. Y el Q, ¿por cuánto me da lo mismo? Ah, ya está, nada, pues, ¿no? Solamente sería aquí P a la 5. ¿Estamos? Más, aquí cuánto sería, a ver, PQ, PQ. Acá tengo 3PQ. Ah, entonces solamente me faltaría, ¿qué numerito? A ver, solamente me faltaría el número, el número 3. PQ por 3 me estaría dando toda esta parte de acá, 3PQ. Menos, ¿verdad? Menos, ¿cuánto PQ multiplicado por cuánto me da P al cuadrado por Q a la cuarta? Entonces tengo acá un P a la 1, entonces coloco por acá P, ¿verdad? Elevado a la 1 también, ya que 1 más 1 me va a dar 2. Acá está P al cuadrado. Y acá sería Q a la cuánto, a ver, ¿Q a la cuánto? Acá hay un 1, sería acá Q al cubo. Ya que 1 más 3 me da 4. Ahí está, listo. Muy bien, entonces ya hemos obtenido aquí la factorización. Entonces aquí el número de factores primos, ¿a qué sería igual? A ver. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos por acá el P, el Q y todo lo del paréntesis, ¿verdad? Que sería otro factor primo. Entonces, ¿cuántos habrían? Habrían 3 factores primos. Claro que sí. Muy bien. Y este ejercicio número 4 quedará para ti. Pasamos entonces al siguiente problema. Muy bien. En estos ejercicios, ahora vamos a factorizar también. Entonces, en la número 13, sí, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este menos X más 1, ya lo voy a poner por aquí aparte, menos X más 1, es lo mismo a decir menos X menos 1, ¿verdad? Ya que sabemos que si este negativo ingresa al paréntesis, recuerda que le cambié el signo y si le cambié el signo aparece todo lo que está acá. ¿Sí? Ojo. Entonces, estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Si tengo lo que está aquí, voy a colocar lo que está aquí a la derecha. Entonces, traslado el N paréntesis X menos 1 y aquí, esto de acá, se transforma lo que está aquí, entonces sería menos X menos 1. ¿Ya está? Listo. Y nos damos cuenta de que aquí, en estos dos términos, hay algo que se está repitiendo. ¿Quién se está repitiendo? Ah, entonces se está repitiendo el X menos 1, ¿sí o no? Claro, entonces ese X menos 1 sale, ya está, sale. Ahora, mira, ¿qué es lo que yo voy a colocar aquí dentro? Abro un paréntesis, dejo un espacio, coloco el signo menos y dejo otro espacio y cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que voy a colocar aquí? Y, con ayuda nuevamente de la propiedad distributiva, yo voy a obtener estos términos. X menos 1, ¿por cuánto me da toda esta expresión, toda esta parte? Ah, entonces te vas a dar cuenta de que el X menos 1 es el que se está repitiendo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que me falta aquí? Me faltaría solamente colocar la letra, la letra N. ¿Ya está? Listo. Menos X menos 1, ¿multiplicado por cuánto me da X menos 1? Ah, entonces me da lo mismo, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a colocar aquí? Voy a colocar entonces el número, el número 1. Así es, el número 1. ¿Ya está? Listo. ¿Qué es lo que me está quedando entonces? X menos 1, multiplicado por N menos 1. Claro que sí. ¿Ya? ¿Cuántos factores primos habrían acá? Entonces, acá habrían factores primos. ¿Cuántos habría aquí? Y claramente, cada paréntesis viene a ser un factor primo. Por lo tanto, habrían dos factores primos. ¿Estamos? Sí, ojo, ¿ya? Dos factores primos. Muy bien. En la número 14, claramente podemos observar de que lo que se está repitiendo sería el A más B. Claro. Entonces, ese A más B, como se está repitiendo, sale. Ahí está. ¿Sí? Ahora, abro otro paréntesis. Dejo un espacio, coloco el menos, dejo otro espacio, coloco luego la suma, dejo otro espacio y cierro mi paréntesis. Y nuevamente, con ayuda de la propiedad distributiva A más B, ¿por cuánto me da todo esto? Ah, solamente te faltaría ¿quién? El número 4. ¿Lo viste, verdad? Claro que sí. Menos el A más B, ¿por cuánto me da todo esto? Ah, el A más B por 1 me da el A más B. Me da lo mismo. Ah, ya, el 1 entonces. Más, nuevamente, el A más B, ¿por cuánto me da todo lo que tengo acá? Claramente, me faltaría solamente la letra C. ¿Ya está? Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo acá? Bueno, colocamos A más B, paréntesis, y podemos efectuar, ¿no? 4 menos 1 más C, 4 menos 1 me da 3, sumado con la letra, la letra C. Ahí está, listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántos factores primos podemos observar aquí? Serían entonces 2. Ahí está, listo. Sí, también serían 2. ¿Ya? Muy bien. Pasamos entonces a la número 15. Ya, a la número 15. A ver, en la número 15, claramente también podemos observar aquí el X más 2. ¿Cierto? El X más 2 es lo que se está repitiendo. Entonces, como se está repitiendo en estos dos términos, porque recuerda que acá hay un término y acá hay otro término. Sí, hay dos términos, en el cual en cada término se está repitiendo el X más 2. Entonces, ese X más 2 sale. Ya está, listo. Abro un paréntesis y coloco aquí dentro lo que no se repite. ¿Ya? Ojo, lo que no se repite. ¿Qué es lo que no es un rayado de azul? Ah, el X más 1, ¿verdad? El X más 1, más, bajas el más acá. Ahora, aquí en el otro término, ¿qué es lo que no es un rayado de color azul? Ah, el X más 5. Colocamos el X más 5. ¿Sí? También podrías verlo así, ¿no? Para realizarlo más rápido. Entonces, el X más 2, bajamos. El X más 2, operamos este paréntesis. X más X me va a dar 2X. Y 1 más 5 me va a dar 6. Ahí está, listo. ¿Ya? Ojo, ojo, mucho ojito aquí. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque aquí podemos darnos cuenta de que este paréntesis se puede seguir factorizando. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué hay en común aquí? El número 2, ¿verdad? Aquí es 2 por X y acá sería 2 por 3 que me va a dar 6. Entonces, aquí claramente podemos factorizar el 2. ¿Qué me queda dentro? Dentro me estaría quedando, a ver, ¿cuánto sería? 2 por X, 2X. ¿2 por cuánto me da 6? Ah, sería 3. Ya está, listo. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué sería igual todo ello? Veamos, entonces, esto va a ser igual. El X más 2 lo escribimos por acá. ¿Sí? Ahí está el X más 2. 2 por X más 3, ¿verdad? Ponemos por aquí 2 por X más 3. Ahí está. Pero para que no se vea así un poco feito, ¿verdad? Este 2 lo mandamos adelante. ¿Sí? Se acostumbra a hacer eso, ¿no? Siempre adelante va el numerito solo. Sería acá X más 2 multiplicado por X más 3. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuántos factores primos habrían acá? Aquí habrían dos factores primos, ¿verdad? El 2, ojo A, no vas a considerar el 2 como factor primo, porque recuerda que tiene que contener al menos una variable. Y ahí este 2 no tiene ninguna variable, por lo tanto, aquí habrían dos factores primos. También, ¿no? También dos factores primos. Ya está. Listo. Y el número 16, ¿no? Algo rapidito por acá. Te recomiendo que le coloques un paréntesis ahí. ¿Para qué? Porque claramente te vas a dar cuenta que aquí lo que se está repitiendo sería el 5M, el 5M menos 2N. ¿Verdad? Ahí está. Eso es lo que se está repitiendo. Abro otro paréntesis. Coloco esta suma de aquí, acá en el centro, ¿verdad? Y luego cierro acá, ¿no? Entonces, 5M menos 2N, ¿por cuánto, verdad? Me da toda esta partecita, pues toda esta parte de acá. Ah, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Entonces sería solamente 1, ya que 5M menos 2N por 1 me da 5M menos 2N, pues, ¿no? Obviamente que sí. Ahora, 5M menos 2N, ¿por cuánto me estaría dando todo esto de aquí? Ya tienes el 5M menos 2N, ¿qué te faltaría? Solamente me faltaría el 3Y. Listo. Ahí está. Y ya está. Ya factorizaste. Por lo tanto, la cantidad de factores primos aquí también sería, ¿cuánto? Sería nada más y nada menos que 2. Así es. Casualmente, en estos cuatro ejercicios, nos salen factores primos 2, ¿verdad? Así es. Así es.